Y para nosotros esta inauguración del Foro de Salud Mental es uno de nuestros pasos iniciales para concretar acciones derivadas del conocimiento que ha arrojado la primera encuesta nacional de salud mental. Es un esfuerzo de este instituto por abonar en el tema de la salud mental con un socio estratégico que es la Asociación Salvadoreña de Psiquiatría, quien nos ha acompañado desde el inicio con el diseño de la encuesta nacional de salud mental y una serie de actividades académicas que se han venido desarrollando principalmente en foros virtuales, en espacios de discusión clínica al respecto de la tele-eco de salud mental y otras iniciativas que tenemos planificadas para el futuro. Decirles que en 2021, con el objetivo de describir la situación del estado de salud mental de todos los salvadoreños, de los trastornos mentales y psicosociales y de la brecha de acceso a los servicios de atención en salud mental, principalmente en los menores, en los adolescentes, los niños y en los adultos, iniciamos la primera encuesta nacional de salud mental a nivel nacional. Esta encuesta fue administrada a 11.573 personas y fue administrada a 6.841 hogares a nivel nacional. Exploramos, como muchos de los que están aquí presentes saben, grado de dificultades emocionales y conductuales en adolescentes, prevalencia de trastornos de ansiedad, depresión, adicción a redes sociales, en niños y adolescentes, entre otros. Toda la información que se ha generado de los resultados principales, de la misma base de datos y del informe final que pronto tendremos para socializarlo, es importante para todos los profesionales de salud, principalmente para a los que les compete en la salud mental. Conscientes nosotros de la importancia que tiene profundizar y actualizar en los conocimientos de la salud mental, iniciamos este foro en que se desarrollarán interesantes y vigentes temas a cargo de un gran equipo de especialistas nacionales, nacionales e internacionales, con quienes hablaremos en estos dos días de manejo de temas que a veces parecen muy imperceptibles, pero el peso de la realidad nos arroja otros resultados. La depresión mayor, la depresión bipolar, la prevención del suicidio y el manejo de la depresión en menores, entre otros contenidos de gran interés. Para mí es un honor muy grande recibirlos a todos acá, darles la bienvenida y explorar con ustedes estos temas, así como dar la importancia que se merece en salud pública, la salud mental. La salud mental es un punto de partida para muchos otros trastornos de la salud física y también es primordial para la paz social. Esta, como he dicho en repetidas ocasiones y no me voy a cansar de decirlo, fue una deuda histórica del país. Nunca antes se pensó en hacer una encuesta nacional de salud mental que sirva para lo que tiene que servir, porque éticamente no es aceptable generar conocimiento que no le sea útil a la sociedad.